La señora Lourdes de Garacena ha sido víctima de robo, ¿qué le llevan? Me llevaron el disco duro de la cámara, el teléfono, el dinero y una alcancía que tenía con una moneda. Específicamente, ¿en qué sector fue? Eso fue la San Martín, colmado Anthony por la limonada. Por la limonada. O sea, el disco duro ahí es que está la información de todo la... Exactamente, junto con el teléfono. ¿No había nadie dentro? No, yo duermo ahí. Ok, a veces la conectan en internet, la cámara, para que guarden... No, ¿verdad? No tenía mucho tiempo con ella, era nueva. ¿Con el disco duro? El disco duro se llevaron. ¿Le llevaron alguna mercancía? No, de mercancía no. Nada más me llevaron el dinero, como les explico, se llevaron el disco duro, el teléfono y una moneda que tenía y el dinero que había vendido en el día. ¿Cómo penetran ellos? Bueno, la policía fue y investigó, me parece, que fue con la puerta enrollable, que queda al frente, que yo duermo ahí adentro, pero en el otro lado yo le pongo candado, pero la que me queda, al yo de entrar, tengo que cerrar por dentro. ¿A qué hora se da cuenta? Eso fue a las 3 de la mañana. Yo estaba durmiendo y ellos se me enfrentaron ahí en la cama. ¿Usted escuchó algo? No escuché nada, solamente que la manícota estaba prendida, al pagarlo, me desperté. ¿Cuándo se asemeja la pérdida, así rápidamente, podríamos decir? Más o menos de 10 o 15. Habían como 10 de moneda y como 5 en efectivo, porque la presidente fue y ya yo había comprado, no tenía suficiente dinero. ¿Usted es la de 10 o 15 mil pesos o un peso? No, 15 mil pesos. ¿15 mil pesos? ¿Repita la dirección? Eso es la San Martín, colmado Anthony por la limonada. ¿Diríamos nosotros que serían expertos porque se llevaron el tico duro? Parece que sí, incluso yo no lo conozco, pero había ido como dos veces al colmado, ayer mismo él fue. ¿A quién te viene? ¿Sospechan? Yo no tengo sospecha, pero yo no lo conozco. ¿En estos días penetraron una banca cercana? No, un colmado, un colmado. Sí, hace como una semana, fue a las 8 de la noche, más o menos. ¿Ese es el orden a la cena? ¿Muchas delincuencias en Lourdes en el sector de San Martín? Bueno, yo tengo un año ahí y nunca había visto a Traco ni nada, era uno de los barrios más tranquilos, pero últimamente no sé qué decir. ¿Y la policía no se siente ahí? Yo iba mucho, pasaba mucho la policía, pero ahora yo no le estoy mirando, no le estoy viendo. ¿Aquí está nuestro nombre? Lourdes en Aracena.